Detrás de esa sonrisa, se nota que tú escondes maldad. Gibran y Malak, vamos a ver de lo que tú estás hecha. Los malditos. Es mi infomaniaca, aparte cínica la niña. Me mira, me acorrala, pero ando contra la esquina. Me acecha y me persigue como toda una asesina. Se mete en su papel, se ve que le fascina. ¿Qué le parece si usted y yo... Fumando en el Mancerati, vaciamos un buen rato, dándote maltrato. Cuando te maltrato. Anda, pídemelo. Que yo te lo doy, que yo te lo doy. Verde amor y sexo, anda, ruegamelo. Que yo te lo doy, que yo te lo doy. Verde amor y sexo. Hasta ruegamelo. Que yo te lo doy. Anda, pídemelo. Los malditos. Que yo te lo doy. Verde amor y sexo. Ey, dos amigas y las dos motivas. Y yo con botella en mano pa' echárselas por encima. Al de hecho hice lo que piden que le dé un chantazo. Su espina con un labo oscuro, con ella me caso. Que luego me pida el grito que le dé duro. Brusco, bruto. Que me convierta en animal. Erisaurus, mi instinto dice que salga a matar. Desea que te pille, beba, debo a devorar. Después, beso tu cuerpito lentamente. Y te hago el amor. Suavecito y despacio. No, 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 no. Era, amor. Suavecito y despacio. Anda, pídemelo. Que yo te lo doy. Que yo te lo doy. Que yo te lo doy. Amor y sexo anda, ruégamelo. Que yo te lo doy. Que yo te lo doy. Ruégamelo y sexo. Hasta, ruégamelo. Que yo te lo doy. Anda, pídemelo. Que yo te lo doy. Mi instinto aquí hoy. Ella me pide maltrato y mucho sexo Y me encanta porque en eso yo soy experto Flexible con ella, impedecible No sabe cuándo voy a cambiar la escena Y yo, voy a devorarla hoy Te quito el pantalón A ver si eres brava como tú dices Y yo, voy a devorarla hoy Te quito el pantalón A ver si eres brava como tú dices Y yo, voy a devorarla hoy Así se puede besarte un poco Yo quiero tocarte y guayarte Rápido besarte Beba Sí Déjate sentir, Duran Y yo, voy a devorar la escena Duran Anda, pídemelo Que yo te lo doy Que yo te lo doy Verde amor y sexo Anda, ruegamelo Que yo te lo doy Que yo te lo doy Verde amor y sexo Anda, ruegamelo Que yo te lo doy Que yo te lo doy Que yo te lo doy Oye mierma No es lo mismo decir Que tus canciones son un palo A que sean his radiales Que yo te lo doy Los favoritos ¿Quiénes son? Los favoritos ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Que vení, Eddie Maguete infecta con un poquito de flow Duran y mala Axel Pagoda White like music, baby Dule Johnny A1 The woman army White like music Dejo tu cuerpo rico, papi No hay más nada que hablar El comando estelar Mis favoritos, bebé ¿Quiénes son?